Vale, ahora sí, que ha habido... Ha habido gatillazo A ver si puedo configurar Vale, pues... Vale, vamos allá Pues empezamos la serie de... Al fin has despertado Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial Como nosotros, y ese ladrón Malditos capas de la tormenta Skyrim estaba muy bien hasta que vinierais El imperio era perfecto Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo Y estar ya a medio camino de páramo del martillo ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio Tratados Somos todos hermanos y hermanas, granuja ¡Silencio ahí! ¿Y qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua Estás hablando con Ulfric Capa de la Tormenta El verdadero rey supremo ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¡Tú eres el líder de la rebelión! ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, Dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde los Ovengar nos aguardan No, esto no está sucediendo ¡Esto no está sucediendo! ¡Eh! ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe de editar sus últimos pensamientos al hogar ¡Paraje de Rorik! ¡Yo soy de paraje de Rorik! ¡El General Tunio, señor! ¡El Ventugo está esperando! ¡Bien! ¡Acabemos ya con este asunto! ¡Sol! ¡Valera! ¡Divela! ¡Kinares! ¡Akatos! ¡Divina! ¡Ayudadme, por favor! Míralo, el General Tunio Gobertador de la Unidad Y parece que los Zalmos lo acompañan ¡Y los Zalmos! Seguro que han tenido algo que ver con ello ¡Esto es Helga! Solía llevarme muy bien con una chica de aquí Me pregunto, ¿aún hará esa aguamiel frutos de... Es gracioso De niño Las torres y valles imperiales me hacían sentir eso ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde vas? Tienes que ir dentro, cachovito ¿Por qué? Quiero ver a los soldados A la casa Ahora Vaya Sacada a esos prisioneros de las carretas ¡Moveos! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué querés? Vente Vamos No debes hacer esperar a los dioses No Espera No somos rebeldes Enfréntate a tu muerte con algo de valor ¡Tienes que irse loco! ¡No estábamos contigo! ¡Esto es un error! ¡Esto es un error! ...que cae en vuestro nombre Uno a uno Al imperio le encantan Malditas listas Ulfric, capa de la tormenta Jarl de Ventalia Un honor Jarl Ulfric Radof Decauce Loki De parácter ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¿No tiene ganas de discutir? Espera Eh, tú Paso al frente ¿Quién eres? Ahí está Bueno, pues empezamos la serie de Skyrim Y ayer la iré subiendo Y tal La jugaré en día salteando Con ningún horario Ni nada Pero bueno, ya iré avisando por Twitter O lo que sea Por si alguien se quiere Quiere estar Al tema Vamos a ver No tenemos ningún Me sale hay que configurar De la retransmisión de Twitch Es súper molesto Me sale abajo lo del micro Y es súper molesto Bueno Elfo del bosque Bretón Argoniano Vale, en su día Me lo pasé en la 360 Me hice un Argoniano Y ahora pues Voy a cambiar un poco Oscuro Una elfa Oscura Una elfa Olé Olé Sí Sí Uff Aquí Esto siempre me ¿Cómo decirlo? Me viene de más ¿Sabes? A ver Así Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar ¿Cómo se va a llamar? Aquí no hay nadie conectado Si no Preguntaría ¿Cómo se va a llamar? Eh A ver Se va a llamar Un vistacillo Vamos a ver Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Al azar He sacado He sacado un nombre Se va a llamar Dasha Dasha Pon aquí Que es Regalo La sangre de dragón Ahí ¿Más refugiados Elfos oscuros? Los dioses De donado Los tuyos Capitán ¿Qué debemos hacer? No está en la lista Da la lista Ahí está A tus órdenes Capitán Lo siento Nos asentamos De devolver Tus restos A Morrowind Sigue al Capitán Olf ¿Te consideran un héroe? Pero un héroe no usa un poder como la voz Para matar a su rey y usurpar el Tú comenzaste esta guerra Subiste a Skyrim en el caos Y ahora el impuesto Quiere acabar contigo Para restaurar la paz ¿Qué ha sido eso? No es nada Continúe Sí, general Elis Los últimos sacramentos Comendamos vuestras almas A Eterio Que las bendiciones de los Por el amor de Talos Calla y acabemos La sal y la tierra Como desees Venga, que no tengo toda la mañana De pasados me sonríe Podéis decir vosotros lo mismo Ahí ya está Imperiales malnacidos Justicia Muerte a los capas de la tormenta Tan valiente en la muerte Como lo fue en vida Siguiente El elfo oscuro Nadie está de nuevo ¿Lo has oído? He dicho Siguiente prisionero A Jicarroña Con tranquilidad ¿Qué es eso? Ventinela ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Qué veis? Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Toro! ¡Usted es todo! ¿Aún sigues vivo, prisionero? No te alejes mucho de mí si quieres seguir así. Gunnar, cuídate, muchacho. Tengo que encontrar al general Tulio y unirme a la defensa. ¡Que los dioses te guíen! ¡Ven cerca del muro! ¡Wow! ¡Rap! ¡Sigue! ¡Ven cerca del muro! ¡Ven cerca del muro! ¡Ven cerca del muro! ¡Nadvar! ¡Adiós! ¡Tú y yo somos prisioneros! ¡No te alejes! ¡No te alejes! ¡Ah! ¡Aló! ¡Mito Tygur! ¡Guida de en medio! ¡Nos escapamos! ¡Nadvar! ¡Y éstos a detenernos! ¡Bien! ¡Nos esperamos que ese recurso enciende a todos a Somenthal! ¡Vamos! 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 La otra vez me fui con los rebeldes y en esta partida pues... voy a ir con los imperiales Parece que hemos sido los únicos que desaparecen ¿Eso era un dragón? ¿En serio? Los heraldos del fin de los... ¿Puede seguir? Déjame ver si de esas atadoras Ya está Echa un vistazo alrededor Debería haber equipo de sobra entre el que elegir si encuentro una de esas quemadoras Me convendría ponerte esa armadura ¿Qué pasó? Dale un poco de uso a esta espada Sigamos avanzando Esa cosa sigue ahí fuera ¿Qué pasó? Esa cosa sigue ahí No... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cispas, curación, ir a del antepasado y ya más. No, no. No me convence. Yo quiero... No. No. No, 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 no. Tío mío, hace muchísimos, pero muchísimos años que no juego, eh. Escucha. Escucha. Deberías ir a Soledad y a la Legión de Ollamia. Realmente nos vendría bien alguien con tú. Y si los rebeldes están con un defón, el general Tulio es el único que puede. No, no. T effectivismo de leavebir a los delinos. Obviamente no habla de unossuológico. Haciendo también. Sabes. No puedes ganar. Toma. Madre mía. A ver la mina esta. Me preocupa que alguien entre aquí por aquí. Tratamos que esté oculto. ¿Ya estás con eso otra vez? Dicho que tenemos a alguien preguntando. Guardia afuera. Y que te olvides de la trampa que hemos colocado. Pues deja de preocuparte. Descanso. Olé. Olé. Madre mía. Espada de acero. Quédate de acero encontrar en la hora de��. Que solo nadie podemos promised. Quédate de acero. Salvarías. A ver cómo estoy elegante. Sí, sí estoy elegante, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tiene que haber aquí alguna palanca o pinta de levadiza. Sí. Bueno, parece que no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno. Bueno. No, no. El de Lobo. Mierda. No, no, no Vamos, ahí está mi tío. ¿Te encuentras mal? Nada. ¿Te encuentras mal? 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 ¿Qué? ¿Un dragón? ¿En Helgen? Eso explica lo que vi antes volando valle abajo desde el sur. Esperaba equivocarme sobre lo que pensaba que era. Tienes razón. Lo vi. No quería creerlos. Eso es todo. Un dragón. Eirin. ¿A dónde vamos a ir a parar? Primero la guerra. Ahora dragones. Se dice que las desgracias nunca vienen solas. El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en carrera blanca para que envíe tantos soldados como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Cruza el río y luego dirígete al norte. Justo tras pasar las cataratas. Cuando era blanca, sigue subiendo. Al llegar a la cima de la colina estarás en Cuenca del Dragón, el palacio del Jarl. El Jarl Balgruf gobierna la comarca de Carrera Blanca. Un buen hombre. Quizá demasiado cauto. Pero corren tiempos peligrosos. Hasta ahora se las ha arreglado para no participar en la guerra. Temo que eso no puede durar. No creo que ni Ulfric ni Elisif le gusten mucho. ¿Quién puede culparlo? Pero no me cabe duda de que el final demostrará ser leal al Iberio. No es un traidor. Ah, he olvidado que has llegado hace poco a Skyrim. Debería decir la... Aunque solada con el Jarl Torich cuando a éste lo asesinaron. Ulfric asesinó a Torich. Entró en su palacio de soledad y lo mató. Si uno se cree las historias, acabó con él a gritos. Eso es lo que dio comienzo a toda esta guerra. El Imperio no podía ignorarlo. Una vez que lo comenzaron a matarse los unos a los otros, habíamos viejos y malos tiempos. Si. Sigrid, tenemos visita. Si. Sigrid. Tenemos visita. Segur a su palacio de soledad. Si. Si. ¡Vamos a su palacio de soledad! Vale, y este juego te doy bien, que sea la versión HD, todo lo que tú quieras, el tema Las texturas, pero lo que son los modelados, es decir, el trabajo que tiene... Vamos a ver, nuevo nivel Baje, saludo, aguante Pues... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ahí es carrera blanca Creo que sí Aquí tengo carrera blanca Wow, mira, allí hay un gigante Allí Y hay gente peleándose con el gigante Los gigantes son, bueno, muy bestias Oh, han acabado con él Te ves fuerte Ven a yo Conviértete en uno de los compañeros Bien, ese asunto está resuelto Y no gracias a ti Por supuesto que no Pero un auténtico guerrero siempre aprecia la oportunidad de enfrentarse a un gigante Por eso he venido junto con mis hermanos de escudo No eres de aquí ¿No has oído hablar de los compañeros? Una orden de... Somos hermanos y hermanas de honor Y aparecemos para solucionar problemas Si la paga es buena No soy yo quien debe decirlo Tendrás que hablar con Codlac Melena Blanca en Yorvasker Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas Te mirará a los ojos y sabrá tu valía Si vas a verlo, buena suerte Bueno, está mal Pero de momento Vamos a Codlac Melena Blanca A hablar con el Jal Me encanta la... Toda la ambientación del juego Me parece una paja Todos los detallitos Todo Creo que no te ha liado Macho, se han cargado un gigante Puertas de la ciudad permanecerán cerradas Mientras haya dragones rondando Solo asuntos oficiales Ahí está. Ahí está. La casa es aquella. ¿Qué significa esta interrupción? 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 ¿Contra un dragón? Mi señor, deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha las montañas, el peligro que corren es inminente. ¿Qué significa esta interrupción? ¿Qué significa esta interrupción? ¿Qué significa esta interrupción? ¿Qué significa esta interrupción para hacer que reflexiones sobre la guerra? Eres su administrador, él te escuchará. No me metas en tus intrigas, Jorongar. Si tienes algo que decirle al Jarl, díselo tú mismo. ¿El Jarl tiene una pinta de estar talado? Marengar, creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón. Quiero que le cuentes los detalles. ¿Estás conmigo? ¿Has un Jarl piensa que puede serme de utilidad? Sí, debí irse a mi investigación de los dragones. Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digas bien, me refiero a adentrarse en unas ruinas, en busca de una antigua piedra que podría estar allí o no. Una persona sagaz, distinta de esos mercenarios ignorantes. Verás, empezaron a circular esas historias sobre dragones. Muchos las consideraron fantasías o rumores, cosas imposibles. Tachar de imposible lo que no tiene cabida o pie es una escada de estupidez. Pero yo empecé a buscar información sobre los dragones. ¿Dónde habían estado todos estos años? ¿Y de dónde venían? Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior de las cataratas lúgubres. Una piedra que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones. Ve al túmulo de las cataratas lúgubres, encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara y tráemela. Es sencillísimo. Vete ya al túmulo de las cataratas lúgubres. El ya no tan paciente. Ni tampoco yo. No se nos va a encontrar contra ese dragón. Bueno, voy al túmulo este a buscar la tablilla. El juego así de rol, digamos occidental, ¿no? De este corte que jugué fue el Oblivion. Compré la 360 en 2006 con el Oblivion y flipé. Y le tengo mucho cariño a esta saga. Mucha gente dice que es muy casual y tal. Imagino gente que ha jugado juegos de rol en videoconsolas mucho más profundos. Pero ahí me encanta. Y ahí me gustaba jugar a rol al de mesa, al de los dados, los mapas, tal. Y este fue el primer juego. O sea, este no. El Oblivion fue el primer juego que, digamos, me transmitía esa misma sensación en videoconsolas. Y la verdad que me encanta. Le tengo un aprecio a esta saga muy grande. Y, bueno, le tengo un aprecio a esta saga muy grande. Probablemente de juegos de rol, seguramente este, el Skyrim, es mi favorito. Tal vez. Junto a Xenoblade Chronicles a lo mejor. Este en concreto lo jugué después y me gustó más. A ver que vea un momentillo. La actual y vamos. Y vamos a... Vale. Esa de arriba, el montículo aquel. Así que, bueno, un poco por eso también. Mi juego de rol favorito. Vi una ofertilla el otro día. Que veréis todos que estaba para probar el juego gratis durante un fin de semana. Pero, bueno, lo vi y dije, ostras, me lo compro. Y me hago la primera, digamos, serie de gameplays en Twitch y para subir también a YouTube. Y luego, me pareció que era... Y luego, me pareció que era... Primero, porque me encantó. Y segundo, por la rejugabilidad. La otra vez, me puse del lado de los rebeldes. Me cogí a este que parece un reptiliano. Y bueno, es un tipo de juego que te permite darle un enfoque... ...completamente distinto a una segunda partida. Así que durante una temporadita buena, voy a viciar aquí en Twitch al juego este. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí, se nota. Después de jugar a... ...al Breath of the Wild, el tema de... ...del mundo abierto... ...se nota, ¿eh? A ver, yo tengo que llegar allí arriba. Por aquí no voy a poder. Y el juego este claro es que es alucinante. Realmente tiene 7 años. Es alucinante el trabajo que hicieron. Lo más alucinante de estos juegos es como eso. Madre mía, la salvaje esa. Madre mía, la salvaje esa. Madre mía, la salvaje esa. La salvaje esa. Madre mía, la salvaje esa. Madre mía, la salvaje esa. Vamos a por la tabla y ya Lo que más me gusta es los escenarios, cómo está recreado el mundo Ahí está ¿Qué es lo que más me gusta? Vale, pues vamos a ver aquí Perfecto, fuera Voy cogiendo flechas porque luego, sobre todo, con los dragones Viene bien ¿Qué es lo que más me gusta? ¡Papá! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Vale, pues... Vamos allá. Vale, vamos a trabajar. ¡Ah, amigo! El serpiente y el pez. Supongo que está rota. Este es el serpiente. Y el águila. Yo creo que sí. Así que te parezca. Y ya está. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Serpiente. ¿Vamos allá? Lo que siempre le ha fallado a los juegos, a los Zelda Scroll, es el sistema co-tío, es un poco fluido, lo que es el manejo. No me jodas, que antes. Pues nada, chavales, seguiremos otro día que esté más inspirado. Y nada, eso es todo. Estoy subiendo más o menos con cierta frecuencia. El próximo día, no sé exactamente si mañana o pasado. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!